hola hola bienvenidos nuevamente a este su canal cocinando con ave pues el día de hoy vamos a hacer un rico champurrado con masa acompáñenme para que vean cómo lo hago así que bienvenidos y nuevamente por estar aquí conmigo y si es primera vez que me estás viendo te invito a que te suscribas es completamente gratis me regales un like y actives tu campanita de notificaciones y también no se te olvide compartir con todas tus amistades en las redes sociales así que acompáñenme comenzamos aquí están los ingredientes para hacer nuestro rico champurrado que nos va a quedar delicioso para este tiempo que ya está fresquito ya se antoja algo calientito está perfecto así que aquí les voy nombrando los ingredientes aquí tengo leche de galón leche de vaca pueden utilizar de la que sea su preferencia esté descremada o entero también tengo vainilla dos tablillas de chocolate pueden usar la que sea de su preferencia tengo una raja de canela 400 gramos de masa que es para tortilla tengo una taza de azúcar vamos a ver si se la pongo toda o solamente media taza yo les voy a ir diciendo y también tengo medio litro de agua así que comenzamos a preparar este rico atole champurrado como lo conozcan en diferentes partes y comenzamos lo primero que voy a hacer aquí ya tengo mi olla ya le prendí voy a poner el agua y lo voy a poner a temperatura media alta le voy a agregar la rajita de canela y vamos a esperar que comience a dar su hervor para que suelte todos sus sabores a rica canelita pasaron 10 minutos y ya comenzó a hervir la canela con el agua miren pero yo no se la voy a retirar se la voy a dejar aquí para que suelte más sabor ahora le voy a agregar la leche le voy a agregar un litro de leche aquí y también le voy a agregar las dos tablillas de chocolate 2 y también dos cucharadas de vainilla y voy a dejar que comience a deshacerse en las tablillas para agregar azúcar para probar qué tal ahorita regresamos aquí ya comenzó a hervir la leche miren ya lo probé de azúcar y le voy a poner una taza de azúcar no le voy a poner tres cuartos tres cuartos mejor ahorita lo pruebo porque no me gusta que quede tan dulce de igual manera abajito en la caja de descripciones les voy a dejar la receta la receta completa de todo lo que le puse exactamente para que les quede bien rico lo que entonces lo voy a dejar por otro ratito y mientras voy a licuar la masa con otro litro de leche en la licuadora lo que hay aquí ya voy a voy a poner otro litro de leche en la licuadora en la masa los 400 gramos de masa que les había dicho y ahora sí vamos al licuado ok aquí voy a agregar la masa que le cuece con el otro litro de leche y en este punto ya le voy a bajar la llama a media llama a media temperatura no tan alta ni muy bajita para que no se nos pegue y aquí es muy importante no dejar de menía para que no se nos pegue en el fondo de la olla tenemos que estar bien al pendiente y bajarle la temperatura no dejarla alta y pues con este globo este batidor de globo a mí se me facilita se me hace muy práctico y funciona bien para venir el champurrado ahorita los veo es muy importante que no dejen de mover con una cuchara con un batidor de globo si tienen pero miren ya la consistencia ya se está espesando porque si dejan de menía se les puede pegar en el fondo de la olla y eso es muy importante como les repito les voy a dejar en la cajita de descripción los ingredientes exacto las medidas correctas pero igual la azúcar la vainilla es completamente a su gusto cada persona es diferente les gusta un poco con más sabor a vainilla o menos y la azúcar también ok esto ya casi está tienen que probarlo que no esté cruda la masa porque si está cruda pues les va a hacer daño así que este ya casi está listo miren déjenme agarrar un cucharón para enseñarles para que vean la consistencia que tiene ya el champurrado miren ya ya espeso ya solamente voy a probarlo a ver si ya no se siente cruda la masa y ya quedó listo así que ahorita les muestro miren nomás que ricura los invito a que hagan este rico champurrado les va a encantar y a su familia también y recuerden no dejen de menía no dejen de menía para que no se les pegue pues ahora si este champurrado ya está listo miren quiero que vean la consistencia ya le voy a apagar y a servir para que se nos enfríe un poquito y no quemarnos así que miren la rajita de canela ahí está miren esto se ve delicioso bueno para estos tiempos de frillito vamos a servir con una conchita con algo verdad pues a disfrutar miren que rico nuestro champurrado los invito a que lo hagan les va a encantar bueno así quedó nuestro rico champurrado los invito a que lo hagan y si miraste este video hasta el final muchísimas gracias espero y te gusten todas mis recetas y también esta de este rico champurrado y pues miren aquí mi marido y yo vamos a acompañarlo yo con una conchita porque a mí me gustan las conchitas y mi marido con un cuernito así que buen provecho muchas gracias por estar aquí conmigo hasta el final recuerden compartir todas mis recetas mis videos en sus redes sociales regalarme un like y activar su campanita de notificaciones y no se les olvide compartir así que muchísimas gracias Dios los bendiga cuídense mucho y a disfrutar un rico champurradito y si no se han suscrito recuerden suscribirse es completamente gratis así que nos vemos hasta la próxima besitos y abrazos Dios los bendiga cuídense mucho hasta la próxima